El saber es torrente que fluye Estimada comunidad universitaria, en primer lugar, les hago llegar a todos y a todas un afectuoso saludo. Hoy es un día muy especial, ya que nuestra querida Universidad del Bío Bío cumple 73 años al servicio del país y de nuestras regiones de Ñuble y Bío Bío. En esta ocasión, este saludo se los envío desde la seguridad de mi hogar a la seguridad de todos vuestros hogares, dada la contingencia sanitaria en la que se encuentra nuestro país. Como rector, aprovecho esta ocasión para saludar especialmente a quienes están enfermos a causa del COVID-19 y en proceso de recuperación, así como también a quienes están en las comunas que se encuentran en cuarentena. La pandemia que nos afecta nos ha obligado a cerrar todas las dependencias de la universidad y a implementar la modalidad de teletrabajo y docencia a distancia, algo inédito de los 73 años de historia de nuestra universidad. Así fuimos una de las primeras universidades del país en aplicar esta modalidad de trabajo en toda nuestra institución, pensando en el bienestar de nuestros funcionarios y estudiantes. No tengo dudas que esta situación conlleva desafíos nunca antes vistos para nuestra actividad académica, sobre todo en lo que respecta a la docencia que impartimos. En este periodo de aprendizaje, como universidad, debemos hacer todos los esfuerzos para que nuestras aulas sigan abiertas y solo entregando lo mejor de todos nosotros lo lograremos. En estos momentos, cuando pareciera que el mundo se detuvo, solo unidos los estamentos académicos, administrativos y estudiantiles, podremos enfrentar con éxito estos desafíos y salir airosos de esta adversidad. La UVB se lo merece. No dejemos que sus aulas se cierren. Debemos continuar con el compromiso que nuestros predecesores adquirieron hace 73 años y con nuestra diaria y valiosa labor prorrogar la existencia de nuestra querida universidad. Envío a la distancia un afectuoso abrazo a todos y a todas y deseo a toda la comunidad universitaria un feliz aniversario.